Yo le dije a mi compadre que viniera para acá a tomar conmigo cerveza. Me dejó solo allá en el bar ese. Y después la tipa esa que me iba a acompañar, que iba a dormir conmigo, que no sé qué. Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer. ¿No? No te esperaba. Imaginando a ciegas el balón. Me quedo dormido, vale. Acabé la hora. 10 y 40. La tarde. ¿Qué es esto? Vale, me cagué. Vale, me cagué. ¿Qué es esto? No. 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 No.